Muy buenos días, distinguidas autoridades, representantes del Cuerpo Diplomático. Qué bonito estar acá en Palacio de Gobierno, reunidos con representantes de los diferentes estamentos del gobierno, reunidos con representantes de más de 20 países, pero principalmente con la compañía de niñas y niños que hoy día están presentes en Palacio. Quiero felicitar a Maribel, mi esposa, por la realización de este evento. Quiero felicitar a todos los que hacen posible, a su equipo de trabajo, a los diversos ministerios, a las embajadas de muchos países amigos de nuestro país, que nos van a permitir compartir momentos de unión, momentos de alegría, momentos de conocimiento y diversión entre todos. Van a ser dos días intensos donde vamos a tener como principal objetivo a la niñez, la niñez para la cual todos debemos trabajar, a la niñez que debemos preocuparnos desde el inicio de sus vidas, a la niñez que tenemos que formar, como lo ha dicho Maribel, mi esposa, en base a una educación integral. Educación que llevo siempre muy presente por compartir mi vida con una docente, una docente que tiene siempre como prioridad la educación. Y es por ello que queremos aquí educar, y educar no solamente es con conocimientos, educar también es con diversión, es con solidaridad. Educar es compartir, y aquí vamos a compartir momentos gratos de deporte, arte, es decir, de manera integral. Yo estoy muy contento de que se pueda abrir las puertas de Palacio Gobierno para que entren todos, principalmente las niñas y los niños. Palacio Gobierno es la casa de todos los peruanos. Y qué bonito que en estos dos días donde ya se inicia la celebración de las fiestas de Navidad, podamos de manera simbólica recibir en Palacio y Gobierno a 3.000 niños para que vivan un mundo de ilusiones, ilusiones que con esfuerzo y trabajo en el gobierno queremos que se hagan realidad. Una vez más, bienvenidos todos a Palacio y doy inaugurado el mundo de ilusiones aquí en la casa de todos los peruanos. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.